Continuamos Bueno, estamos en Midgar A la salida, ya podemos explorar todo el mapa He hecho Un par de combates, fuera de cámaras Para ver que Si los enemigos eran iguales En fin, se había cambiado un poquito El tema Y Ahora lo veréis, pero creo que hay un enemigo nuevo Que casualmente sale en el Remake Que a lo mejor no Porque yo pensé que, bueno, este enemigo Es que no me sonaba de nada, del original Entonces, ahora en el chat vosotros Diréis si es el que estaba Ya antes o es del remake, vale, porque acordémonos Que aquí han metido cosas en el mod Referente al remake Ya lo hemos visto, ¿no? Un par de cosillas Entonces, bueno, revisando un poco El equipo de Yuffie Me da cuenta A ver, creo que no tiene materia, es verdad Porque se las he quitado todas, sí, vale Bueno, nos vino con estas materias La materia huir Que viene a maestro, no sé por qué No sé por qué viene a maestro Con las habilidades subir y eliminar Tenemos A ver, ¿qué más nos vino? Mira, la materia a tiempo, también Al nivel 2 Nivel 2, con pisa y lento Y el nivel 3 es paro Bueno, en fin Esto está guay, ¿no? Que al menos Las materias te vengan con más nivel Y así no te obligue a A farmear tanto Pero bueno, farmear Va a haber que farmear, ya lo sabéis Ya lo sabéis Buenas, Akroz Buenas, Chris Los que vais entrando, chicos Bienvenidos Bienvenidos todos y todas Vale, entonces Tenemos esta Tenemos La segunda materia a robar Que también vino Yuffie Con una Vale, una por defecto Entonces ahora Pues la equiparemos Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y creo que ya está Las demás estaban todas, ¿no? A ver Sí, ya estaban todas Sí, ya está Vale, creo que vino con 3 3 materias Entonces, nada Voy a dejar así el equipo En verdad Aquí veis cómo está A ver, iris con recuperar Con todos Rayo Robar Habilidad animega Con Cloud Que ahora tocará Supongo hacer el El tema de conseguir Estas habilidades No sé si de igual forma O de O esto cambiará No sé, chicos Pero hay que verlo, ¿vale? Entonces Vamos allá Aquí está Cloud Puesto así Vale Y Tifa Bueno, Tifa está mal En verdad, ¿no? Tiene dos todos Con fuego Con hielo No, no Esto tiene que estar Diferente, ¿no? Yo creo Vale, lo dejo como está Venga, que si no Vamos a curar A ver Tiene arena Vale Esos iconos del menú No los puedo poner Porque me chocan Con otro mod Que te dice Que te chocan Claro Lógicamente Es que hay que tener Muy en cuenta El orden de los mods Gente, esto ya lo dije Eh, a ver Lo que sería curar Es la furia A los dos Vale Metido en tristeza Vale Bueno, me sirve Tifa en tristeza Y Cloud en furia Vale Bueno Mente guardia Ah, Cloud Vale Venga, se viene A ver ¿Qué podemos hacer? Primero Vamos a entrar en Eh, los chocobos, ¿no? Vamos a ver cómo pinta esto Los chocobos, chicos Que no he entrado, la verdad Antes de ir a A Cal Vamos a desviarnos un poco Con los chocobitos Eh, ¿qué tal? ¿Lo escucháis? Por cierto, el audio del juego ¿Se oye bien? A ver, estos que tienen para robar Ether Vale Me sigue Vale Mira, ahí está El primero ¿En qué momento ha perdido Yuffie? Que me perdí la última parte Del último directo Eh, se unió automáticamente A Cruz Justo a salir de Midgard Ya se te une Tienes que hacer un combate Con ella Creo Pero vaya Tampoco es tan difícil Y luego ya se te une Directamente Esto lo sabía Porque lo miré, de hecho Así que Me piqué de susto La aparición Obviamente Porque no sabía Conde iba a salir Pero nada Una vez que la vimos Dije Ya está Aquí se te une Automáticamente Y ya está Y recordar que Esto va a ser igual Con Vincent También, eh Que también se une Automáticamente Lo que no sé es cuando Pero bueno, ya se verá Buenas César ¿Qué piensas del tráiler Del Final Fantasy VII? Porque es una locura En verdad Es una locura Vale Bueno, así está bien No está patacando que nada En verdad Vamos a ver Más combate Me voy a escapar, tío Lo siento Quiero llegar cuanto antes Al corral, eh Coger un chocobo Y ver qué pasa después Podemos intentar Aunque va a ser Un poco fumada Lo del ambit Garzulum, chicos A ver qué tal es aquí ¿Tienen todo set? What? Hostia, ¿eh? Oye, pues para conseguir Eteres Y pasta a su vez Vendiéndolos Viene bastante bien, ¿no? Bueno, si los roba, claro Vas por Cañón Cosmo Lo guay, ¿no? Pero también con el mod este Vale, me ha quitado una pluma de Fénix Hostia, no Pues vamos a Habitar eso, tío Si no Se la lleva Por la cara Ay, no Ah, quería atacar al otro Está muerto, ¿no? Casi Venga, por ahí Ahí está A Eris Róbalén Quitárselo el Eter Mierda Estaría guapo que Vincent Se espere en el bar Borracho en vez del ataúd Y le invitas a una birra Y se une ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que le tengas que dar Le tengas que dar pasta? Para que se una Capitalista de mierda, tío En fin Vale, ya está la serpiente, ¿no? El miedo me da Mierda me da Encontrarme la aura Me estará super chetada Madre mía Eh Ah, mira Esto se podría sacar Mandrágoras Sí, se podría sacar Una habilidad enemiga, ¿eh? Voy a matar a todas Y voy a dejar a una A ver si hay suerte ¿Gasta 100 puntos esto? ¿Eliminar? Esto mataba a todo, ¿no? Todos los oponentes, sí Qué locura Vale, para robar ¿Qué tienen? ¡Nueces! ¡Nuez lasán! ¿What? Esto es tu loda Pues suena de algo Esta vez, gente ¿Nuez lasán? ¿What? Eh... Vale, me queda cuadros Ahora mismo No, no lo he pillado Magia de Matra, no No lo he pillado Una vez lasán, tío Pero ¿qué me estás contando? ¿Eso qué coño es? Voy a robar una Sí, sí, sí A ver No, pero me da a mí que este no va Si este tiene una habilidad Enemiga Me parece a mí que no la va a usar tan fácil Ahí está Vale Mira, si no la usa Da igual Me lo cargo Directamente Era para el Chocobo, sí Sí, pero el nombre es que no me suena Ah, mira Me la da directamente Como drop Joder, no está mal 32 pH Nada mal, eh Ojo Buena zona de esparmeo, ¿no? 32 pH La experiencia no es que sea muy allá Pero el pH sí, eh Eh... Vale Sigamos A ver Esa skin de Cloud Pues ya lo ves Comprada el Moguri El Music ¡Oh! ¿Qué me cuentas? ¿Cómo se ve esto, loco? Hostias ¡Wow! ¡Wow, gente! ¿Cómo se ve esto? Me caigo muerto, eh Madre del copón Bendito Sagrado Tierra, trágame Contemplad, gente ¡Qué puta belleza! ¿Por qué flota cuando paran? ¿Me he fijado? Sí, no sé por qué Madre mía Esto es una puta locura ¿Cómo se ve esto? ¿Estás pensando en cruzar los pantanos? Eh... Sí Entonces probablemente Es más seguro que cojas un chocobo Por este camino puedes atravesar como una bala Los pantanos con el chocobo Es la única forma de evitar que te ataque el Midgarthulum ¿El Midgarthulum? ¿Eso qué es? Háblame en español, por favor Es una criatura con forma de serpiente de más de 10 metros de altura Hostia, ¿qué le pasa a la pantalla? ¿La ha oscurecido? Detecta las pisadas que entran en los pantanos Y luego, bam Ataca No sabes lo que son los Moguris Eh... Pues creo que por aquí hay uno O debería haber uno, ¿no? Ah, mira Mira, ahí está Mira Hablando de los Moguris Mira, hay uno De aspecto un poco turbio En verdad Porque... En fin Parece que te va a atracar Eh... Vale, cien Venga, sí Descansar Ok Ese Robert Y ese Bansete ¿Cómo estáis? Bienvenidos, chicos ¿Cómo os va el día, gente? Vale Este detalle de que se oscurezca, tío Es por el propio juego En verdad Porque le entra poca luz Pero... Está guapísimo, ¿eh? Si es por esto Vaya detallazo En fin A ver Mogui Salasasca Mira, otra vez ¿Ves? Es como que se oscurece el... El tiempo Eh, tú Rojo o azul ¿Cómo? ¿Qué? Rojo o azul Responde Rojo ¿Cómo? Eh... Azul Azul cielo O azul trampa Rojo Rojo pasión O rojo sangre Que puede ser cualquiera aquí, ¿eh? No sé lo que va a pasar Azul Venga, que me gusta más Vaya, ¿en serio? Qué decepción Otra vez era ¿Evera la elección correcta? ¿Qué te hace pensar que hay una elección incorrecta entre esas dos? Tal vez para mí Para mí Lo haya sido Pero no tiene que serlo para ti Si has escogido lo que has querido O es que decide sin pensar En ese caso No tenemos nada más que hablar Vete y no me molestes ¿What? ¿Pero El objetivo de esto qué es? ¿Este Moguri? Creo que tengo una carta para ti Mira Eh, vaya Si es de Jägger Espero que haya oído Alguna historia Turbia de los suburbios Rojo putón También me vale Sí ¿Elegiste el azul también? Hostia, es que digo Digo cargo partida Y vemos qué pasa si íbamos al rojo Igual combatimos con el Moguri, ¿no? Yo qué sé Ya puestos Ya fumando cosas raras A ver, Sara Sascha Hace unos días me contaron Una historia de esas Que te interesan tanto Resulta que una mujer De los suburbios Que tenía dos hijas Necesitaba dinero Para pagar unas deudas Bastante grandes Terminó en Mercado Muro Y escuchó los rumores De que el tan Don Corneo Buscaba esposa Tío En serio, insisto La iluminación Cómo me gusta que se Se Atenúe Y luego O sea, es que flipo, tío Es que ¿Lo veis, verdad? Son efectos muy reales En verdad Me flipa, tío ¿Has pasado a saludar? Que estás bastante intensito ¿Por qué, Evan? Gracias, Cabeza Igualmente Por pasarte, tío A saludar ¿Sala Sascha es el nombre de Revolver Ocelot? Sí Lo sé Sí Ya lo comentamos, de hecho Al principio del juego ¿Tendrá un guiño a Metal Gear? También este mod No sé yo A ver, y hay una cosa Que sí que tengo clara ¿Vale? Que no quiero entrar mucho En spoiler Pero Se asemeja mucho El mod este Al Final Fantasy VIII ¿Vale? Tiene ciertos Momentos Ciertos Ciertas cosillas Mejor dicho Que vais a flipar Cuando las veáis ¿Vale? Yo no me he querido Espolear mucho Pero hay Hay cada cosa Referente al Final VIII Que vais a flipar ¿Eh? En fin Sigamos leyendo Ella pensó Que si se convertía En su esposa No volvería a tener problemas Con el dinero Nunca más Sabía que nunca Las cogería Si descubría Que tenía hijas Así que la recogió Y se la llevó A lo más profundo Del cementerio de trenes Las escondió en un tren Prometiendo que volvería Enseguida Y las dejó encerradas Para evitar que se perdieran Eh... Vale Esto no es lo que A ver Esto no es lo que nos pasó A nosotros ¿Os acordáis? En el cementerio de trenes Además ¿Qué nick quieres ponerte? ¿Cómo? Ah, vale Que quieres cambiarte el nick Van No te la aconsejo, tío Porque eso no va a tener Más que... Más que movidas, eh Cambiarte el nick, eh Claro Con los fantasmas Exactamente Al final La mujer fue una de las candidatas A la esposa de Dawn Y no solo eso Sino que De las tres que entraron Ella fue la que permaneció dentro Y nunca jamás se la volvió a ver Se cree que Dawn Mata a todas las chicas Con las que pasa la noche Y claro Las niñas se quedaron En el cementerio Murieron de hambre Oh, que turbio, ¿no? A las pocas semanas Encontraron los cuerpos De las niñas en un tren Con signos de Canibalismo por el hambre Y cerca Un contenedor cerrado Se encontró El cuerpo de la madre Si me entero De más historias Te mandaré otra carta El chico de los recados Es bastante útil Que te vaya bien, Jagger El cementerio de tren Se está convirtiendo En un cementerio Sin más Qué cojones Bienvenido, Alex Hostia, pues sí, ¿eh? Bueno, parece que Es verdad que eres útil Toma una propina Por las molestias Remedio por tres ¿Se podrá volver a entrar Allí en el En el cementerio, tío? No, es verdad Ya no se puede, ¿no? Al menos ahora Me ha dejado esto Un poco descolocado, ¿eh? ¿Habrá algo por allí ahora? ¿Esto activará un evento Ahí en... No sé Hay que verlo A ver ¿Qué hacemos aquí? Vamos a intentar El trivia ¿Le habréis cambiado algo? Las preguntas Porque sigo sin creerme Que de las siete Que hicimos Ya sean las mismas Siempre, ¿eh? A ver ¿Qué magia se usa Cloud? Al principio de la aventura Jero y Rayo ¿En qué consiste El experimento Que realizaron Cloud? Eh... Les pusieron Altas dosis de Mako Es que son las mismas, tío Es que no me creo Que no cambie esto, ¿eh? ¿Cuántos hermanos O hermanas Tiene Rufus? Hostias ¿Me pillas? ¿Una? ¿Vale? Son las mismas Sí, sí ¿Cómo se llama la invocación Que realiza Kadag En Final Fantasy VII Albel Chindren? Bizarro, ¿no? No Baja Muxin Creo que es Míralo El verdadero nombre Del proyecto G A ver ¿Qué ha pasado? Mercenario Venga, vamos Que tenemos tiempo ¿Quién es Denzel? Un huérfano Del sector 7 Vale Vale, se acabó el examen Aprobado ¿Y ahora qué? ¿Y qué conlleva esto? Eh... Conlleva nada, ¿no? En verdad Arte conceptual De Cloth y Barrett No va nada, chicos No sé cómo irá esto En verdad Eh... A ver Simulador está Nivel 3 Podemos probar Al 4 Pero es que El 4 es un nivel Ya muy alto ¿No? Nivel 22 Creo que es Míralo No tenemos suficiente Y recordemos Que si pierdo Si perdemos aquí Un desafío Que no corresponde Con el nuestro O incluso Si perdemos El que nos toca El rango se baja ¿Vale? Se baja un nivel Y luego tienes que volver A repetir al anterior Para volver a subirlo Etcétera, etcétera Un poco coñazo Así que nada Como sé que voy a perder Salimos ¿No tienes ganas De ir a Gold Souther? Sí La verdad es que sí Y más contando Con que tenemos Tenemos retos nuevos Allí No sé lo que será Venga Me ocurre A ver Sacaste el arte de Klox Con las preguntas Sí Pero no sé Yo me esperaba Otros premios ¿No? Por responder de nuevo Todas las preguntas No sé Igual más adelante Cambian No sé A ver Síntesis ¿Esto qué hacía? Ah Lo de los objetos Vale No me interesan A ver Metamorfosis A ver Que tienen Los modelos de Red Armadura Cobalt 14 Indigo 15 Guerrero albino Se lo cambiamos La skin de Red Es que es una locura Es que me podría pasar Mucho tiempo Mirando Todas las skins Pero es que es mucha pasta Obviamente Habría que hacer lo típico Cargar Y ya está Si no te convence ninguna Pues cargas Intentas otra Porque si no fíjate Esto en Gilles Es una fumada Buenas Red Rocks ¿Qué tal? Entonces ¿Cuál intentamos? A ver ¿Cuál os gusta más de aquí? ¿Cuál os convence más? El nombre chicos De Red A ver Os dejo que elijáis vosotros Venga A ver Sin saber Qué modelo es todavía Es que cuesta Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil No sé cuál sacar Armadura Venga ¿Quién más opina? ¿Cuál os gusta más? Al menos de nombre Si tuvierais que elegir Guerrero albino Índigo A ver A mí me gusta bastante este Guerrero albino A ver qué coño es Albino ¿De verdad? Yo creo Coincidimos Sí Una encuesta No, no hace falta encuesta Para esto Monkey La más barata Para no quedarte sin guiles A ver Ahora Mismo me da un poco igual Tengo bastantes Por cuatro mil guiles Creo que tengo veinte mil Así que sí Venga Vale El albino A ver ¿Y el siguiente cuál es? El de Yuffie A ver A lo mejor sí que aquí cojo El más barato Metamorfosis A ver Cuando llegamos a Cald No nos da Lo del PHS Para cambiar de grupo Vale Pues ya tenemos ahí Cosillas que probar Eh No me interesa A ver Ya está Porque no tenía más El Moguri ¿No? A ver No quería acceder Coño Vale No tiene más Joder Tío Que pesado Que no me interesa dormir Hostia Está lloviendo What the fuck Han puesto también Efectos de lluvia ¿Qué me estás contando? Claro Por eso se descubrió De la pantalla Porque está lloviendo What the fuck Tío Le han puesto efecto Esto sí me lo sabía Buah Vaya locura Gente Está lloviendo Tío No me lo creo ¿Será la de Sana? En teoría sí Era de Sana No sé cómo Será En Yuffie No sé A ver Hola Ah que no fue muy caro No te enfades Con mi hermano Con el abuelo Desde que murieron Papá y mamá Ha sido así Joder Cómo sale esta mierda Tío ¿Quieres un chocobo? Eh Dame uno No tenéis suerte Muchachos ¿Y eso? Ya no nos quedan chocobos Estoy cuidando Los que están ahí fuera Por otra persona Bueno Si realmente quieres un chocobo Deberías salir Y atrapar uno Va Eso es lo típico ¿No? Con la La trae chocobos El tema es El temario es ¿La venderá este? ¿O hay que A ver No me interesa Hacemos negocios Vale Nos la vende Perfecto Dos mil diles Venga Me sirve Tampoco te haría mal Comprar unas verduras Oh Y según el tipo de verduras El chocobo se las come Más o menos rápido Vale Bueno Los nombres son Recurrentes ¿No? Los conocemos Verduras Mimet Kuriel Pasana Tantal Craca Y bueno Las típicas Las tradicionales Verduras Gisal Vale Entonces ¿Cuál pillamos? Las más baratas ¿No? Las verduras Gisal No tengo mucho presupuesto Vamos a pillar 10 Total Para capturar uno Es suficiente Vale A ver Pues me quito esto de aquí Y pongo Atrás chicos Vale No, no voy a comprar ahora Chicos Es que a ver Daros cuenta que esto es luego Ahora ¿No? ¿De qué me sirve a mí comprar Verduras buenas? Y ni siquiera voy a ¿Por qué se queda flotando? ¿Es verdad? ¿Por qué se queda flotando Claude? Tío Cuando está quieto ¿Lo veis? Está como levitando ¿Qué cojones? No entiendo nada En fin Vamos a probar Una locura muy turbia Vamos a ver qué tal es La serpiente En este mod Chicos Guardando antes Obviamente O sea Es que Me va a reventar Me va a reventar A ver si puedo Protegerme con Iba a decir Con tranquilizantes Pero no tengo Me voy a meter a los tres atrás Una vez Es que igualmente Me va a reventar Si es que no tengo nada que hacer El apellido de Aeris Sí Me parece rusa Tío Me parece rusa Aeris A ver Ven aquí Ven aquí hermosa A ver qué aspecto Gastas Hostias Wow Joder con el bicho Seis mil Para robar Que tiene Nada Eh Bueno esta es una F ¿No? Claramente A ver ¿Cuánto me quita? Ah Bueno no me quita mucho ¿No? Me esperaba otra cosa Tiene seis mil Pues ojo Que igual la puedo matar A ver La podría envenenar Como en el original No sé si podré ¿La acabo de curar? No Ah es inmune a veneno Ah Aquí la han defendido Tío Me extrañaba a mí Que fuera tan fácil Bueno espera un momento Igual no es inmune Al estado Al elemento sí Hostia lo que me quita Me ha quitado ahora más Cuatrocientos Me han quitado Tío Nada No voy a poder No voy a poder Tío Mira lo que me quita Si me lanza betas Me quitará el doble de vida La que tengo A ver ¿Cuánto le queda? Le he quitado mil Solamente Ya ves Voy a meterle Otra vez Ahora falla directamente Ahora falla directamente ¿Cuál será? Un último intento A ver Esta vez voy a tirarle esto Pasura tóxica Biodos A ver Si lo envenena Nada Nada Confirmamos que es inmune Directamente Estamos con Aérez o Tifa Tifa Vale Debería poner barrera Sí A lo mejor sí que Reduzco el daño Barrera ¿A quién? A A Eris No A Cloud A ver Madre mía lo que mete El bocado que te mete Bueno mira Al menos me sirve Para curar Ahí está Grande A Eris Venga Rayo Es que es aguantar Por aguantar En cuanto se Se alce Y me tire beta Estoy muerto Es que no Es que no tengo Nada que hacer Chicos Eso contando Con que uso beta Porque igual Cambia la habilidad Mira se ha levantado A ver ¿A quién me echas? Serpiente del demonio ¿Qué le queda? Ya ves Le queda Una eternidad No se va a ganar esto Gente Esto no se va a ganar En primer lugar Creo que ahora Me echa uno El combate ¿O no? Mira Adiós A Eris ¿Queréis que se puede? ¿Queréis que se puede ganar esto? En serio Qué optimistas sois O yo soy muy pesimista O vosotros sois muy Muy optimistas Echa dos a veces Ya ves Mejor me lo pones Tifa Vale Échale Una pocioncilla No tengo pociones Atácala No me echa No me echa el combate Tío Qué raro Sí, sí Ganarle he hecho Si no de aquí Va a estar aquí Intentándolo Yo lo siempre Hasta el final Chicos Aunque vea que no se puede Hasta el final Y ya está Vamos a viéndolo Aquí no se rinde Ni Cristo Ni Peter Vamos Claude Barrera otra vez A Eris Utiliza hielo más Por cuatro Vale Si me dices La forma de usar eso Te doy hasta un beso Fíjate Vale Me quita la mitad Perfecto Ahora sí Venga Claude A Tifa Vale A ver Si es que eso va a rir También mi cara Ya veréis Va a decir ¿Qué haces aguantando? Eres unbécil Ya tenéis otra cosa que hacer Que aguantarme ahora Me va a tirar beta Y a la mierda El título del directo Va a cambiar día 6 Combate eterno Contra Midgar Zulum A este paso sí Objetos mágicos No creo que no No Gravedad Pero no va a funcionar Ah sí Hostia Le he quitado Mira Mil Le he quitado Ah Toma por club Tifa Hasta luego Se hizo lo que pudo Tifa Nos veremos Después del combate Si sigues viva Nada Le quito Le quito menos todavía Atacando Venga Venga Iris Hecha cura Rayo ¿Cuánto le queda? Dos mil Más de la mitad Le hemos quitado ya Ojo Nada mal Venga Ataca Claude Vale Ahora sube el límite Perfecto Vale Se lo aplicamos Ahora cura A los dos con Iris Toma Trescientos Va Se viene Ya está Chicos Hasta aquí Venga Un placer Madre mía ¿Dónde vas? ¿Qué ha pasado? Adiós Literalmente Dos mil Me ha quitado Es que no me puedo Ni defender Incluso con En primer lugar Es que ni tengo Elemento básico Con fuego Porque eso es lo típico ¿No? En el original Podías aguantar Pero es que aquí no puedes Tío Si te quita dos mil Bueno Con tristeza A lo mejor te quita menos Si defiendes el elemento A la mitad Serían Unos ochocientos Más o menos De vida No aguantas No aguantas No aguantas ¿Veis? Es que Confiáis muy rápido El combate De gente Yo sabía que no Pero bueno En fin Es que sois De lo que no hay En serio Pero bueno Me gusta que seáis optimistas O no así Vale voy a cargar Directamente yo creo Me mata siempre Sí, sí, sí Esto ya es Impepinable Tío Vale Un segundo Voy a cerrarlo Y voy a cargar Entonces no se puede Bueno A ver Bueno, dado que hay que cruzar Obviamente el pantano Pues sí o sí El chocobo va a hacer falta Pero La pregunta es ¿Puedo avanzar Sin hacerlo de cal? ¿No, verdad? Eso que hacerlo, ¿no? A ver que tampoco iba a avanzar Pero Porque antes quería Hacer lo de cal Obviamente Pero la pregunta es esta ¿No? ¿Se puede hacer esto sin Sin llegar a cal? No sé yo, ¿eh? ¿Con barrera mágica? Sí, pero barrera mágica Lo tengo Hasta que no suba De nivel esta Y son 4.500 puntos Nada, es una burrada Conseguir tanto AP Solo para esto Vale, pues Sí, mira Ya que estoy aquí Voy a coger un chocobo Sí, vamos a ver Consigamos un chocobo Tío, Cloth ¿Por qué coño flotas? En serio Cuando estoy Estoy parado Mira, ahí está Que bien se ve Hostias Vale, te me calmas, ¿eh? Bajarraco Mira, se ha ido el mal No, esto no, espera Aeris Venga Tifa Corre Vale de comer Ahora es cuando se aprovecha El tema del De que no avance el tiempo Cuando estás Estás con un personaje Manajándolo Por si no, fíjate El chocobo ya Habría escapado Venga, come A comer Eh, a ver Aeris Dale fuerte Eh, acá la 23 ¿Fuego o hielo? Venga, fuego Vale ¿Lo mata? Lo mata GG Vale ¿Qué? ¿Y este chocobo? Pues es gris What? ¿Qué ha pasado? ¿Es de metal? Los chocobos se escaparan Siempre hay que jugarse Los desmonte Vale, sí Lo típico Oye, pues mola bastante, ¿eh? Eso sí Es enorme Es enorme, tío Nada, está guapísimo Está guapísimo, tío Vale Vamos a volver a Aquí La virgen choco Estás bien hecho Pero está súper enorme, tío La venga Aquí también Aquí también influye el tiempo Por lo que veo, ¿no? Joder, es que es una puta locura Cómo ser esto, por Dios Así que esto es Cal Me vais a perdonar Que flipe en cada momento Pero es que no Es que no puedo evitar El escenario, tío Como está hecho Es que parece Parece el verdadero remaster, ¿no? Lo que pudo ser Vaya Un remaster De este juego Me pregunto Si ya están Estarán todos allí Vamos a la posada Vamos, Claude Nada de locos No había que Hola Señor Claude ¿Puedo subir al siguiente piso? Su fiesta le espera ¿Cómo no me traducen esto, tío? Ay, ay, ay ¿Pero qué habéis hecho, tío? O sea, me traducen Lo de la frase de Iris Lo de las flores Y esto no Ah, qué error más tonto Disculpe, le confundí Con otro cliente Su grupo lo está esperando Subiendo esas escaleras ¿Ha cambiado la frase? ¿What? ¿Ha metido este diálogo En plan Hostia, me he equivocado No quería decir fiesta Quería decir su grupo Refiriéndose a otro cliente ¿Qué cojones? ¿Y por qué tiene un cuadro De Gold Soucer aquí? ¿Lo veis? Pues está muy bien recreado Esta mierda, ¿eh? ¡Guau! Lo dejan como guiño Sí, 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 ¿eh? Espérate, antes de ir a A por la fiesta Vamos a explorar todo esto, ¿no? Un poquito Hola Majo Maja Gracias a la energía Mako La vida es más cómoda Gracias a Sintra ¿No crees? Está satisfecho Hmm Detesto pensar Cómo sería la vida Sin la energía Mako Eh, pues muy triste Ya te lo digo yo Oh, mira Un objeto Éter Madre mía Esto, tío Es que es tremendo El nivel de detalle La energía Mako Ha hecho las cosas Mucho más fáciles Pero parece que Muchas plantas y animales Han desaparecido rápidamente Creo que antes La vida era mejor ¿No crees? De ninguna manera Pon Mako En tu vida, amigo Es como lo que dice mi madre Mira, ya hay Ahora de repente Es como si amaneciera ¿No? Vale, esto es nuevo Diario perdido Día X Més X Año 0000 Desde que me desperté En medio de ninguna parte Llevo varios días caminando Sin saber hacia dónde ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Da igual cuántas veces Me lo pregunté No tengo pasado Está todo en blanco Encontré algunos papeles Y algo para escribir Fue casi como algo mecánico Cuando empecé a escribir Estas palabras Siento la necesidad Describir el día a día Aunque no sé por qué Quiero haber visto Una especie de montaña Con forma de torre Con construcciones En lo alto Mañana me dirigiré ¿Cómo? Una especie de montaña Con forma de torre Vale, esto es Nibelheim ¿No? Supongo Gracias por el follow Drake Y bienvenido Tiene que hablar De Nibelheim ¿No? Por cojones Mira, tiene materia ahí Hay materia ahí Estoy flipando ¿Cómo es esta mierda? Vale A ver ¿Qué más? Hola, Majo ¿Has dicho que venías De Midgar? Yo viví allí hace tiempo Pero oí que han tenido Muchos problemas últimamente Oh, mira ¿Has encerrado al perro, pedazo de cabrón? Pobre perro Han cerrado al perro Tío, pobrecillo No mereces vivir, eh Que lo sepas, amigo Ya tiene que venir Para salvarlo Tío El perro Qué cruel Cerrado No puede abrirse Vale Un armario ¿Este qué es? Otro objeto Eter Venga, adiós Y que no me entere Que el perro Lo dejas encerrado otra vez, eh Que si no vengo Vamos Y te corto el pescuezo, amigo Había un hombre De aspecto siniestro Con un abrigo negro Llevaba una espada Muy inusual Bueno, a ver Sifilo, ¿no? Está claro Nuestro amigo Sifif Cuando sea mayor Seré de soldado Por eso me entreno tanto Mi hermano mayor Es tan estúpido Es tan odioso Que me hace vomitar Ah, que bien te llevas, ¿no? Que tu hermano No es normal, ¿no? Fuente guardia A ver, aparta Rana cuajo Vale Bueno, no hay nada más Subamos a las tiendas A ver O por aquí ¿Qué hay? ¿Es verdad que Sionra Está creando monstruos? Eh, sí, es verdad Sí, bueno No importa Mientras utilicemos los reactores No podemos hacer frente a Sionra Ah, sale Le suba a los cojones, ¿no? Que el mundo se va de la mierda En plan Si vienen monstruos Y nos comen Bueno En fin Yo mientras A lo mío Y ya está A ver, aparte Por favor Tengo salud Y suficiente comida Todo va bien A ver, podría amanecer ya, ¿no? Se ve muy oscuro esto A ver, subamos A la parte de arriba ¿Qué pone ahí? A ver Sale de... Vale, ya se ve mejor Ok, estos son de armas Y materia Vale Mira, tenemos materia nueva, chicos Tierra Bueno, veneno estaba ya Robar también Sentir también Y sanar también Voy a pillar una de tierra, ¿no? Yo creo Deberían tener luz Adentro de las casas Sí A ver, a lo mejor es parte Del efecto este, ¿no? Supongo yo, vamos Almacén de armas Vale, sube más Perfecto Bara de cañón Me sirve Barret Venga, pillamos una Garra de metrilo También me sirve Bara de acero También Mira, encima trena Recupera vida Al atacar 800 Vale Garra de metrilo No, esto no Vale Pues venga Actualizando el equipo El de Cloud no puedo ¡Coño! A ver, ¿qué le meto aquí? Drena Y protege ataques de veneno Espíritu más 10 Espíritu o defensa Defensa mejor, ¿no? A ver, ¿qué hay? Estos son elementos, ¿no? Vale, perfecto Mira, justo el que venía a buscar, chicos Los tranquilizantes Voy a comprar unos cuantos Es el mínimo 10 Y plomas de fénix Bueno, tengo bastantes Tengo 20 casi Pociones Otras 10 me llevo Vale Pues creo que ya está Con esto basta, ¿no? Podrás hacer directos Con el verano Con el calor No me lo recuerdes Rabin Gracias por recordármelo, tío Me acabas de Recordar Lo que fue El verano pasado Hacer directos No creo que haga directos A menos por la tarde Por la noche El clima favorece Que lo dudo Pues sí, pero no sé Claude, llegas tarde Ah, mira Está Yulfi también ahí Eh, tío Llegas tarde Siento haberos hecho esperar Supongo que ahora Estamos todos Oigamos tu historia, pues Ya sabes La de Sephiroth Y la crisis en el planeta Oigámosla a todos Quería ser como Sephiroth De modo que me unía al soldado Cuando entré en primera clase Sephiroth y yo Trabajamos en varias misiones Y terminamos Haciéndonos amigos Amigos, ¿eh? Sí Aunque no solía hablar Mucho de sí mismo Él era Un héroe de guerra famoso Todos le admiraban Por aquel entonces Hmm ¿Habrá aquí algo nuevo? Habrán ampliado el tema de Cinemáticas y esto En esta parte Supongo que lo podrían llamar Un compañero de guerra Confiamos Confiábamos, perdón El uno en el otro Hasta que un día ¿Un día? Déjale hablar, ¿no? ¿Hola? Después de la guerra Hubo un incidente En el reactor maco De Nibelheim Se le asignó al soldado La misión de investigar Lo sucedido Bueno, Rubén Eso fue hace 5 años Yo tenía 16 Bueno, esto descuadra Un poco la imagen, ¿no? Los modelos Fijaos El modelo de Klaus Y Sefi Son de los Chibi El modelo Chibi Y los Soldados son del Del nuevo este Que he metido hace poco No cuadra, ¿verdad? Contraste Que no cuadra mucho Pero bueno Descuadra O sea Por completo, vamos Eh, ¿cómo estás? Eh Tirando Estoy bien Solo un poco mareado Por el movimiento del camión No sabía que te marearan Los vehículos Debe ser algo muy molesto Es algo que a mí Nunca me ha pasado ¿Va todo bien? Eh Cálmate, ¿quieres? Me dieron materia nueva Uno de esos dos Stack En teoría No debería O sí No me acuerdo de esta parte ¿Vale? De la original Estoy deseando usarla Cuanto antes Míralo Como si fuera un niño ¿Nos vas a poner al corriente Acerca a esta misión? Mira, solo aquí quiero Deseo Imploro Que me dejen manejar A Sephirotip Solo quiero verle la acción Quiero verle la acción Tío, aquí En este mod Esta no es una misión Como las demás Estupendo ¿Por qué dices eso? Me unía soldado Para ser como tú, ¿sabes? Cuando llegué a primera clase La guerra de Gutai Ya se había acabado Mis grandes esperanzas De convertirme en un héroe Como tú Se acabaron con la guerra Lo veremos Yo creo que sí, lo veremos Sí Por eso Siempre que hay una misión Importante me apunto Para ponerme a prueba Dinos ¿Cómo te encuentras hoy? Señor Sephirot Pensé que querías Hacer una reunión informativa Nuestra misión es Investigar un reactor Maco antiguo ¿No? Se ha informado De que funciona mal Y que producía Criaturas brutales Primero nos cesaremos De esas criaturas Después localizaremos El problema Y lo neutralizaremos Criaturas brutales ¿Y dónde están apareciendo? El reactor maco De Nibelheim Ese es nuestro objetivo Nibelheim De ahí es donde vengo Tu ciudad natal Señor Algo extraño Acaba de chocar Con nuestro camión Vale, sí, sí O sea, esto, sí Ahora sale Sephirot Con Cloud Y lo mata ¿No? Ostias Wow, tremendo bicho Aro de oro Para robar Pero no puedo robar nada Obviamente Vale, tiene todas las magias Madre mía Bueno, casi todas Vamos a hacerle un fuego 3 ¿Por qué no? Ah, le he curado Corte por dos Tiene baterías Cloud también Aquí What? Mímico Nada, pero de en cuanto Ajo te mata Al menos No podré perder En este combate ¿Verdad? Le han puesto más vida Sí, le han cambiado cosas Sí, sí, sí No creo que pierda En este combate No me fío Voy a curarle No me fío Es que me condiciona mucho Esto Ahora mismo ¿Cuánto le queda? Va, 700 Está muerto Vale, vale, vale Hola Obi ¿Qué tal? La fuerza de Sephiroth es irreal Es más fuerte en la realidad De lo que dicen de las historias Bueno, déjate Aquí Al menos no es inmortal Aquí es mortal Sephiroth Aquí puede morir ¿Dónde entras en todo esto? Tanto a mí como a Sephiroth Nos encargaron de esta misión Hmm ¿Y entonces? ¿Cuando llegamos a Nibelheim? Hemos llegado Dime, ¿qué se siente al estar de vuelta en tu ciudad natal? Admito que siento curiosidad Yo no tengo ciudad Debe ser de algún sitio ¿Qué me dices de tus padres? No tuve padres que me criaran La compañía siempre cuidó de mí Mi madre se llamaba Yenova Murió Nada más darme a luz Mi padre Se me escojona ¿Acaso importa? Bien, vámonos Pasar a saludar que solo estoy en el curro Grande Obi, gracias Por pasarte a saludar Ándimo ¿Qué mod tienes? En el chat tienes un mensaje fijao Y ahí Si quieres saber cómo se ponen y tal Pues ahí lo puedes ver Y los que estoy usando Si continúas tempulando por aquí Te meterás en problemas A ver No me deja abrir el menú Es aburridísimo el estar de guardia Es tu trabajo, amigo Lo siento mucho Si no te gusta haber estudiado Volveré para hablar contigo de vez en cuando Aguanta ahí El olor a macos Es muy fuerte por aquí Vale, tengo que avanzar ¿No? Espera un momento ¿Qué? ¿Lo que acaba de decir? El nombre de la madre es Sefiroth ¿Qué pasa? Genova Sí Recuerdo a Genova Es esa maldita cosa sin cabeza que vive en el edificio Sinra Eso es Barret ¿Nos dejarás oír lo que Cloud tiene que decir? Por favor No seas molesto Más tarde podrás preguntar Tifa, yo solo... Ah, que sí Barret Venga, continúa Cloud Así que es aquí cuando los amigos de la infancia se reúnen Sí Vi de nuevo a Tifa La ciudad está tranquila Todos deben estar en sus casas Temerosos de salir por los monstruos No Quizá tienen miedo de los monstruos De los... Creo que ponía a nosotros En vez de monstruos, perdón Al amanecer saldremos hacia el reactor Y iros pronto a dormir Vale, de momento nada nuevo, ¿no? Me ha sorprendido el hecho de que Cloud A lo mejor tiene más nivel aquí Todo lo que necesitamos es alguien que vigilen Mientras que los demás duermen Te digo lo de Zack Porque la foto de Nibblegel sale primero Él por el recuerdo Eh, pues puede ser Es que insisto, no me acuerdo quién Si salía o no Zack en esta parte Vale, ¿y este por qué ha salido de aquí? Hola He oído que Sephiroth va a venir Y he preparado mi cámara Tiene una foto de Sephiroth y un monstruo ¿Qué? Hazme una No me hago fotos con Dornadier ¿Qué? Bueno, tan presentuoso ¿Eh? Este tipo es un verdadero... Tú, eres Cloud ¿De verdad? Así que así es, ¿eh? Vaya, Cloud Ya has convertido en un muchacho muy guapo ¿What? Vamos a por ello, Cloud Déjame que te haga una foto con Sephiroth Antes de ir al monte Nibel Muy bien, de acuerdo Eres un creído Solo eres su ayudante Esto es nuevo A mí no me suena, no me jodas Esto es nuevo, chicos A mí no me suena, ¿eh? Oye, estoy tan nervioso ¿Cómo puede ser? Es normal Nunca se sabe cuando va a aparecer un monstruo ¿No crees? Eh, sí Los monstruos no avisan Aparecen así sin más Tiene su lógica, ¿no? ¿Y este? ¿Este quién es? ¿Ha venido Shinra para librarnos de los monstruos? ¿Este quién es, gente? ¿Y tú quién eres? Mira, hasta Cloud se sorprende y todo Zangan Viajo por el... Claro, es que no lo he conocido Porque, obviamente, el modelo está... Está muy cambiado Tan cambiado que... Vamos Si miras al original Al modelo original Es que no se reconoce El maestro de Tifa, sí Tengo 128 estudiantes por todo el mundo En esta ciudad hay una chica Llamada Tifa Vale, aquí lo cuentas, sí ¿Has dicho Tifa? Tifa tiene un gran potencial Será una luchadora poderosa Vale, esto lo cuentan en el original ¿O no? Para hacerme la idea, eh De si es nuevo o no ¿Alguien lo recuerda? Chicos A ver Venga Vuestros cerebros Que se iluminen Y me digan Pues sí, Riku Esto ya salió en el original ¿O no? Porque a mí no me suena Verle aquí Vale, no hay nada por aquí Nada por allá A ver ¿Qué miras? Ah, sí que sale Sí que sale Vale Nada, pero igual A lo mejor Los diálogos son diferentes, ¿no? Este paisaje Es como si ya conociera este lugar Me vais a hacer que juegue al original Tío Algún día Os lo juro, eh Viendo esto Ya no sé si Realmente el original Me lo sabía tan bien o no Buenas webs ¿Qué tal? Este paisaje Es como si ya conociera este lugar Mañana saldremos pronto Deberíais ir a dormir enseguida Eh, sí Vamos a dormir Un poco, sí Con cuidado de los monstruos Del coco No va a ser el que venga Y nos mate He contratado a un guía Para ir al rector mako He oído que es muy joven Espero que podamos contar con ella Contar con ella Con Tifa, ¿no? Supongo En cuanto llegue el guía Nos marchamos Padre de Tifa Escúchame, Sephiroth Como le ocurra algo Confía en mí Todo irá bien, papá Hay dos hombres de soldado conmigo Soy Tifa Encantada de conocerte Tifa ¿Eres nuestra guía? Eso es Nadie conoce la montaña Mejor que yo He jugado original, claro Warman He jugado ya bastantes veces Me saca el platino incluso En Play 4 Pero como llevo tanto Sin jugarlo Ciertamente llevo como Tres años Que no es tanto, ¿no? Muchos dirán Coño, pero si es muy poco Llevo yo como Diez años sin jugarlo Pero sí Hay cosas que no O sea, no me acuerdo bien Obviamente No está tan fresco Como otros ¿Estás enterado Del tema del remake Del 10 para 2026? Sí, lo he visto Estoy al tanto de todo eso ya Estoy al tanto No habrá ningún problema Si la proteges Vámonos Señor Sephiroth Déjame que te haga una foto Como recuerdo Se me hace raro, ¿no? Que se dirija a él Como señor Sephiroth En plan Cuidado ahí, ¿eh? Que ya es mayor Este hombre Tifa ¿Puedes pedir sola también, por favor? ¡Batata! Estupendo Gracias Quiero ver la foto esa, ¿eh? Cuando la revele Os daré una copia a cada uno Necesito ver la foto Por favor Te hablaron No sé si me dijiste algo Sí Bueno Según tu comentario Sí, estoy al tanto Estoy al tanto de los Rumores Del Final 9 Y del 10 también Pero vaya Son solamente eso Rumores Ah, que le manejo ya ¿No me ha dejado abrir el menú? Qué raro, ¿no? A partir de ahora Será más difícil Sígueme Bueno, no sé si me acuerdo Se parte el puente, ¿no? Eh, el puente Dios, el cambio de cinemática Qué Qué basto, loco Ostias Qué basto el cambio de cámara Guau Vale, ¿y Sefi? ¿Dónde ha caído? Ah, mira, ahí está Vale Ah, no Los guardias ¿Dónde está Sefi, tío? Todos parecen hallarse bien ¿Podemos regresar desde aquí? Ah, mira, hasta ahí, vale Estas cuevas están unidas Como un hormiguero Seguramente se podamos Oh, Sefi Parece que falta una persona Puede parecer cruel Pero no hay tiempo Para buscarlo No podemos regresar ahora Así que hay que continuar Eh, no sé No sé qué pone Viajaremos Se corta No entra en el cuadro de diálogo Viajaremos, ¿no? Pone ahí Viajaremos Juntos desde aquí Sí, vamos igual Monke Yo pienso lo mismo Hasta que no diga La propia compañía Algo al respecto Yo no me creo nada O sea No me creo nada Vale, aquí sí me deja Eh, el contraste de la Del avatar, ¿eh? De uno a otro A ver si cambia, tío Hostia Vale, bueno Tampoco hay nada Así que digas Bueno, esto es muy diferente No, esto es igual Lo único que Cloud Sí que empieza Mira Empieza con materia Cloud Nivel 28 ¿Tendrá algún motivo esto Por el que esté con más nivel ahora? En el mod este What? ¿Pide? ¿Cómo? ¿600.000 de AP? Para Subirlo a maestro Eh ¿Pero que se han fumado aquí? ¿En serio, tío? Va a estar divertido, ¿no? Subir las a maestro Estas materias Guau Qué locura Te salen a ti En el que tienes ahora Tendrás Mal puesto El orden de carga De los mods Seguramente Nah, estoy loco Sephiroth Nah Está rotísimo, tío ¿Qué te pareció El nuevo Mortal Kombat? Más y más No es que juegos de lucha Ravid Más allá del Tekken Que es el que más me vicié en su día ¿Qué es esto? Una cueva de colores misteriosos Debe ser la energía de Mako En esta montaña abunda Considerablemente Por eso construyeron El Rafer de Mako Vale A ver aquí Creo que hay cofres Pero voy a pasar Porque luego se puede volver De hecho, hay que volver Así que lo dejo ahí Buenas Loki ¿Qué tal? ¿Y qué es esto? Una fuente de Mako Un milagro de la naturaleza ¿Es tan hermosa? Ahora que me acuerdo, gente Os recuerdo que hay un sorteo ¿Vale? Voy a hacer un sorteo En cuanto lleguemos a A 40 subs Somos 30 Si no voy mal O 29 Así que ya sabéis Si llegamos a 40 Hago un sorteillo Materia Cuando condensas la energía de Mako Se crea materia Es muy poco frecuente Poder ver materia En su estado natural Por cierto ¿Cuál es el motivo De que al utilizar materia También se puede usar magia? El primero tengo el de Seldas El segundo el Oenic Star Y el tercero El Enhanced Stock Yo es que no me acuerdo Como los tengo A ver un segundo Espera Vale Un momento Vale Yo los tengo puestos Tal que así Si a alguno le sirve Ahora mismo Vale Así está puesta la lista De los mods Tengo bastantes Como veis Pero Los principales De gráficos Y demás Y de avatares Y interfaces Están aquí Puestos los primeros Aquí están Los NPC Los enemigos Los jefes Las invocaciones Por cierto Hablando de invocaciones ¿Me ha saltado La he hecho como? Hostia Soy imbécil Me la ha saltado ¿No? Bueno la puedo coger luego Pero Me la ha saltado Tío Ciertamente Me la ha saltado No Si ha llegado Ha llegado Loki Si ha entrado En el En el rancho De Chocobos Pero me ha ido Me ha ido sin cogerla ¿Tú estás en soldado Y ni siquiera sabes eso? El conocimiento La sabiduría De los ancianos Se hallan contenidos En materia Cualquiera con este conocimiento Puede utilizar libremente Los poderes De los elementos Y del planeta Ese conocimiento Interacciona entre nosotros Y el planeta Invocando magia O eso es lo que dicen Ese Andy ¿Qué dice? La magia Un poder misterioso ¿Y vas a abrir hoy Andy? Veo que no eh Porque ¿No estás en directo? Un hombre me dijo una vez Que no utilizará Nunca términos Necientíficos Como poder misterioso Mucho menos llamarlo mágico Ah A ver es más tarde Vale, vale Perfecto Todavía recuerdo Lo furioso que él estaba Mirad pues Aquí el señor Andy Que acaba de entrar Va a estar ahora Con el Final 10 Por si queréis No sé Ir a echar un vistazo ¿De quién hablas? Joyo del departamento científico Un hombre sin experiencia Asignado Para proseguir En el trabajo De un gran científico Era un nudo De complejos ambulante Una fuente de mako Así que aquí es donde Se halla el conocimiento De los ancianos Interesante teoría Joder Es que aunque no No esté el potencial De los gráficos Al máximo Con el otro mod Es que aún así se ve Se ve de puta madre Tío Las texturas no son Como el otro mod Porque aquí debe ser Que no las carga Pero aún así Está un pelin mejorado Y mira como se ve Igualmente estos De locos A ver ¿Qué hacéis? Atacando al dios Al dios Sefi Por favor Ni se inmuta Ni se inmuta Ni se inmuta Tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Coño Lo logramos por fin Aunque desde luego Tomamos el camino Más largo Tifa Espera aquí Yo quiero entrar también Quiero ver Solo el personal Autorizado Puede entrar Este lugar Está repleto De secretos Industriales De síndrome Claude Vamos Hay que mostrarte algo Esto no es solo un reactor Pero Cuida de la señorita Por favor Venga Tú quietai Tú aquí no pasas Vaya Ha hecho gracia Ahí como se la ha puesto En plan Señorita Aquí no entras Por mis huevos Será mejor que no entras Será mejor que me cuides Realmente bien En fin Buenas Fran ¿Qué tal? Muy buenas gente Los que vais entrando Yo más me alegra Ver tanta gente Por aquí Qué bonicos Que sois Qué bonicos A ver Estas son las cápsulas Aquí no hay nada En la placa La placa pone Genova La puerta no se abre Esta es la causa De la avería Esta parte Tiene una fuga Close Cierra la válvula Esto tendrá El flujo constante De Mako Por la zona Vale Sí Lo he visto Fran De hecho Lo hemos comentado Antes un poco Antes de empezar a jugar Pero vaya Yo no me hypeo De nada O sea Yo es que ya Como hay mucho rumor Y la mayoría son Son todo fakes Hasta que no Ya digo La propia Compañía No saque nada O sea Ya se puede rumorear Misa Ahora me di cuenta Ojo Pero con esto Nunca conseguirás llegar Al nivel del profesor Ghast Este es un sistema Que condensa Y congela La materia de Mako Bueno Cuando funciona bien Veamos ¿En qué se transforma La energía de Mako Al condensarla? En materia ¿No? Claro Lógicamente Claro En condiciones normales Pero Joyo Ha añadido algo más En estas cápsulas Echa un vistazo Nada Yo pienso que es fake No es posible Que digan De repente Tanta información Del 9 Y del Bueno Información Rumores Vaya Del 9 Y ahora del 10 Casualmente No crees Que satura mucho Tío El tema De los remakes Nah Mejor que Se pase el tiempo Y ya está Y luego Pues se decidirá Si realmente Es verdad o no ¿Qué es esa cosa? Los miembros Normales De soldado Son humanos Inundados De Mako Somos diferentes De los demás Pero aún así Somos humanos La única mutación física Se manifiesta en los ojos Pero ¿Qué son los demás? Han sido expuestos A un alto grado De Mako Mucho más que tú ¿Se trata de alguna Clase de monstruo? Exactamente El joyo de Simra Es el que crea Esos monstruos Mutaciones de organismos Vivos Producidas por la Energía de Mako Es lo que estos Monstruos son realmente Interesante Remake de todos Los Final Fantasy ¿Os imagináis? Suelta la bomba Más Más triste ¿Qué es triste? Si Dicen eso En plan De que ¿Dónde vas? No ha salido todavía El Final 16 Y ya estáis pensando En sacar Un remake De De todos Dejaos la droga Que me sienta mal Lo siento Nada, no, no La droga Hay que saber Administrarla Chicos Ya que te drogas A lo bien Espera ¿Los miembros normales De soldado? ¿No recibiste tú El mismo tratamiento? ¿Quieres decir? ¿Quieres diferente? Remake del remake Sí Es lo que se está Convirtiendo la industria Hoy en día ¿Fuyo? Se ha vuelto loco Claro, un chungo ¿Sepirot? ¿Estás bien? ¿Fuyo creado también De esta forma? La puerta bella arriba Es el nombre de mi madre ¡Sepirot! ¡No! ¡Para el carro! ¡Loco! ¡Ah! ¿Yénova? ¿Significa que yo fui creado aquí Igual que ellos? Eso no puede ser No eres un monstruo Desde que era pequeño Sentía que era diferente Especial De algún modo Pero No de este Quiero remake Del final 15 No, el año que viene Se van a fumar El El porro tan tan gigantesco Que van a anunciar un remake Del final 16 Eso sí que sería droga Droga pura Borros con cocaína Soy humano No pude entender Del todo lo que Se esprotecía En aquel momento Todavía me sorprendió Más el hecho De que Shinra Estudia Déjame leer Tío No me da tiempo leer Maldita sea Shinra Cuanto más lo oigo Más les odio ¿Se acorta de repente? ¿Quién habría pensado Que el reactor mako Guardaba un secreto Como este? Vale Me encanta como Yuffie Se desentiende del tema ¿No? O sea Está ahí Durmiendo la mona En plan A ver A ver Esto no me interesa Yo solamente quiero robar materia Dejadme en paz Ah, toma por culo Me acuesto Ah, fuera En fin Esto explicaría El reciente aumento En el número de monstruos Creo que deberíamos Escuchar atentamente A Cloud ¿No crees Barrett? ¿Por qué me hablas? Eh, sí Vamos a guardar Esto es mucho tostón En verdad, eh Venga, continúa Tifa ¿Esperabas fuera, pues? Sí Volvimos a Nibelheim Céfiro se confinó En la posada Ni siquiera intentó hablarme Entonces De repente Desapareció, ¿verdad? Lo encontramos Dentro del mayor Edificio de Nibelheim La gente del pueblo Sole llamarla La mansión Sinra Hace tiempo La gente de Sinra La usaban Como centro de investigación Necesito droga Necesito ver Alguna fumada nueva Necesito ver Aquí en medio Un combate Con Tifa Un combate Yo que sé Con Zack Me apuesto O dentro De la mansión Me sirve Igualmente La fumada Es tan grande Que bueno Ya me espero Cualquier cosa Aquí no habrá Combates ¿Verdad? No creo Vale ¿Por dónde coño era? Era por arriba ¿No? Vámonos Por aquí A las catacumbas Más profundas Vámonos Al final dos Le haría Un buen remake ¿Tú crees? A cross No, al final dos No, tío El final seis Lo necesita Sí o sí Y el ocho también Aunque del ocho En verdad no querría Porque miedo me da, eh Le hace falta Un cambio de guion Eso sí Al ocho Y dejarlo bien explicado Pero no sé, tío Ahí ya no sé Qué decirte, eh Si sería bueno O malo Del seis, sí Pero no sé El ocho No sé Un organismo Se hallaba Aparentemente muerto Fue hallado En un estrato geológico De dos mil años Antigüedad El profesor Gass Denominó a este organismo Yenova Y lo teorizó Que podríamos ser Uno de los antiguos ancianos Podría ser Año X Mese X Mese X Di X Vale Vale Aquí te Aquí te explica más Sobre Yenova, ¿no? El proyecto El objetivo del experimento Fue replicar Las capacidades De los ancianos Mucho texto Aquí ya, eh Llama a la puerta A Vincent No, no creo que Vincent esté ahora De humor Para llamar a la puerta Igual no se consigue Ni ahí, eh O sea Profesor Gass ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué tuviste que morir? El nombre de mi madre Es Yenova El proyecto Yenova ¿Es solo una coincidencia? Venga, Sefi Sigue Y acaba ya Por Dios Déjame solo Ah, vale La va a liar Buah, es que están Es que Están sonando los efectos De las máquinas Tío, de las cápulas Que Jodida brutalidad Es esto, tío Qué barbaridad, tío Los efectos de sonido, eh ¿Lo escucháis? Igual con Sin cascos, ¿no? Pero con cascos Se aprecian muchísimo, eh Los efectos de sonido Madre mía Está esperando salida La mansión Silda Continúo leyendo Continúo leyendo Continúo leyendo Como si estuviese posible Para algo Hombre, manolete ¿Cómo estamos? Bienvenido Se te ha cumplido La sub Pues ya sabes Ya sabes lo que toca Codo, codo Guiño, guiño En fin A ver, ¿esto cómo es? No puedo interactuar, ¿no? No Tiene seis pavos Suficiente, eh Las subs son cinco Si puedes En fin Vamos hacia abajo Otra vez Había que volver, ¿no? A ver, ¿hola? ¿Hola, señor Vincen? ¿Está hostia ahí? ¿Hola? ¿Sí? No me deja entrar Jajaja Momento turbio, ¿no? Ahora empieza a tirar materia Por ahí, ¿no? ¿Hay algún mod Para el final 10 Que mole? Esto solo he visto uno De jobs Y ya ¿Has visto uno de jobs? ¿Cuál has visto? Francisco Así por curiosidad A ver, del 10 No hay datos Hay uno de dificultad Que te la aumenta Y ya está Luego están los típicos mods gráficos Que si Aparence a venos oscuros Texturas en alta resolución Bueno, que se ven Más Más nítidas Y ya está No es como este Me mete aquí locuras De esos no hay Un traidor ¿Traidor? Un traidor ignorante Este planeta Pertenecía originalmente A los Cetra Fueron una raza itinerante Emigraban y recorriaban El planeta Para curar sus heridas Ellos creían Que al final del severo Y audioviaje Encontrarían la tierra Prometida Y la felicidad suprema La felicidad suprema Eso sí que es el tremendo porro La felicidad suprema Eso no existe, tío Aparecieron aquellos A los que se Les disgustaba el viaje Esos dejaron de emigrar Construyeron refugios Y decidieron Llevar una vida más fácil Se llevaron Lo que los Cetra Y el planeta Produjeron Sin devolver nada a cambio Aquellos fueron Sus antepasados Séfiro Hace mucho tiempo Se produjo Un cataclismo En este planeta Tus antepasados Escaparon Sobrevivieron Gracias a que Se ocultaron Pero los Cetras Se sacrificaron Para salvar al planeta De su destrucción Los Cetras Desaparecieron Dejando a tus ancestros Multiplicándose por el planeta Como una plaga A ver Uno que da como Trabajos y armas A los personajes Kimar iba con hermandad Y Lulu con una gaviota What? Nah, eso será Simplemente para que El juego sea más fácil Que se cuelgue, ¿no? No sé No lo he visto El caso es que no me suena Por mis venas Corre la sangre De los ancianos Soy distinto a vosotros Soy un Cetra Un Cetra Llamado Génova Fue encontrado En un estrago geológico De 2000 años de antigüedad Y entonces comenzó El proyecto Génova Venga, sí, tío Venga, Sefi Cloud Acabar ya Llevamos 20 minutos De reloj, tío ¿Tú eres un Cetra? Sí A través del proyecto Génova Gas El genio científico Logro crearme ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Mira, ese soy yo Andando bajo el agua, ¿eh? Fuera de mi camino Voy a ver a mi madre Déjame en paz Que te den cloud Voy a ver a mi mamá Voy a ver a mi mamá A ver, hola Vincent, ¿sigues ahí? Ahí, señal Aquí ya acaba esto, ¿no? Eh, a ver Era por aquí Espérate Ah, vale Sí, sí, sí Era por aquí Sí, sí, sí Venga Eh, pero si eres tú Estás todavía en tus cabales Pues ven por aquí Y ayúdame Y ayúdame Terrible. Sefiro, esto es terrible. Nada de locos, tío, la secuencia esta. Aún sigue siendo Metical. Qué pasada, tío, después de 25 años que tengo el juego, aún sigue emocionándote ver esta secuencia. Nada de locos. Venga, ya está. Aquí entramos al reator otra vez. Sale Tifa. Le mete un catanazo. Y fin de la historia, fin del cuento. ¿Papá? ¿Sephiroth? ¿Sephiroth te hizo esto? ¿Sephiroth, soldado? ¿Tractores de Mako? ¿Sinra? No se odia a todos. ¡Waah! Mira, se va con la katana. Algo turbio va a hacer, ¿no? Madre, he venido a verte. Por favor, sígueme. Ábreme, perdón. Hostia, esto me ha recordado. Es verdad, esto ayer se vio en el tráiler, ¿verdad? Del revirt, ¿no? ¿O soy yo que lo he soñado? Esto lo mostraron, ¿verdad? Un pequeño clip de este momento. Lo mostraron, sí, sí, sí. ¡Muere, monstruo! Justo ahora, sí. Cuando Sephiroth alza la espada. Y le corta a Tifa, sí, sí, sí. Aquí, justo en este momento, fue así. Buah, ¿cómo será esto, tío? En el revirt, hostia, puta. ¡Guau! No me hago ilusiones, tío. Es que luego lo pienso y digo, es que... Quiero jugar a esa mierda. Necesito jugar a esa mierda, tío. Me prometiste que vendrías cuando estuvieses en dificultades. Y no has venido. Claude, te odio. Ya no te has junto, déjame. Mira, y la deja ahí. A merced de que se desangre. Buah, es que sigue siendo turbísimo esta secuencia, ¿eh? Todo esto. Madre, he vuelto. Siento que hayas tenido que esperarme tanto. Sí, entiendo. Juntos recuperaremos el planeta que usaron a arrebatarte. ¡Sephiroth! Mi familia, mi ciudad natal. ¿Cómo has podido hacerles esto? Estás loco. Imbécil. Chalao. Maldito. Ajá, me ha seguido hasta aquí, madre. ¿Has visto? Gracias a la superioridad y su poder, conocimiento y magia, madre estaba destinada a convertirse en la soberana de este planeta. ¿Desde cuándo esto tiene diablo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo tiene subtítulos esto? Te sale traducido. Qué raro. No recordaba esto con sus títulos, la verdad. Ahí está. La loca de Genova. Mi familia, mi ciudad natal. ¿Cómo has podido hacer algo así? Nunca, nunca te lo perdonaré. Yo diría que no, Mary. O sí. Yo diría que no, ¿no? ¿Salía? ¿Me vais a hacer mirarlo? Hola, Xavi. ¿Qué tal? ¡Ja, ja! Todos merecían morir. ¡Ja, ja! Este es nuestro planeta. Y reclamaré la tierra que fue arrebatada, madre. Y todos los que se pongan en mi camino, perecerán. Sephiroth, confiaba en ti. Antes molabas. ¿Por qué? Bueno, a ver. Viendo la espada de Cloud y la de Sephiroth. Parece que Cloud lleve una espada de juguete o algo. Ahora, ¿no? Encima. ¡Chan, chan, 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 chan! Pelea censurada. Venga, sí. Ok. Es el fin de mi historia. ¡Bien! Gracias, Cloud. Espera un maldito minuto. ¿No hay nada más? ¡Pero barre! Llevamos media hora de reloj. ¿En serio quieres contar más? ¿Quién cuente más? No, 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 no. Olvídalo. Ni muerto. ¿Qué le pasó a Sephiroth? ¿No llegaste a pelear con él? No lo sé. Solo sé que por habilidad jamás podría vencerle. Los registros oficiales dicen que Sephiroth está muerto. Lo leí en el periódico. Y Yuffie sigue ahí a lo suyo. Se está haciendo la dormida porque en verdad está despierta. Está pestañeando, ¿lo veis? Sinra es propietario del diario. Así que la información no es fiable. Quiero saber la verdad. Quiero saber qué pasó entonces. Desafía a Sephiroth y Bibi. ¿Por qué no me mató? Yo también estoy viva. Parece que mucho de esto no tiene sentido. ¿Qué hay de Yénova? Estaba dentro del edificio Sinra, ¿verdad? Sinra lo mandó a Nibel Cain a Midgar. ¿Alguien se lo llevó después? Desapareció sin más del edificio. ¿De Fhiroth? ¡Maldición! Nada de esto tiene sentido. Voy a, voy a irme. ¡Ah! Te dejo que lo pienses tú. ¡Eh, Cloud! Vámonos ya. Venga, sí, por favor. Venga, vámonos. ¡Oh, vaya! ¿Cloud? ¿Estaba muy mal cuando ese frío me cortó? Eh, no. Si quieres estaba ya curada. Ya con puntos. ¿Tifa? Bueno, sí. Pensé que te iba a perder. Fue muy triste. Yo, los ancianos, Cetra, Yénova, Sephiroth y yo misma. Vamos. Barra este está esperando. Qué historia tan fascinante. Vale, ¿y Yuffie? Claro, Yuffie en verdad no tiene aquí diálogo, obviamente, porque no lo alcanzo. Se puede acoger, ¿no? ¿O no? A ver, voy a guardar un momento. Espérate. ¡Eh, Cloud! Aquí. Vale, PHS. Ok. Cambia el nombre del grupo, bla, bla, bla. PHS, que sí. Muy bien. A ver, ya podemos. Vale, vámonos aquí. A ver, ¿qué será? Eh, continuar. Se puede coger, sí, pero voy a guardar. Porque si no recuerdo mal... Eh... Este momento, en el mod este del New 3rd, que jugamos... ...contenía una cosilla nueva referente a Yuffie. Y el juego creo que petó en ese momento. Me quiere sonar, ¿eh? Así que nada, jugado antes y ya está. Porque si se repite lo mismo... ...al coger el objeto... ...a ver. Venga, Close. ¿Cómo que no, tío? Lo tienes a un palmo, literalmente. Cógelo, coño. ¿Eres manco? Ahora. Maldición. Ah, vale, se cae. Se cae sin más, ¿no? El objeto ya es que se cae solo, en plan... ...mira, a ver. Déjame en paz. ¿Me quieres coger? Venga, vale. Me caeré. Pero, por favor, no me abras más. Vacío. Vale. No ocurre nada, ok. No ocurre nada. Bueno. Pues ya estaría, ¿no? Historia completa. ¿Aquí qué hay? Ah, esto es el restaurante, ¿no? El bar. No, pero aquí no hay nada interesante o sí. Fuera de la cocina. ¿Qué coño le han hecho a este NPC? ¿What? Mirad los brazos, tío. Y el cuerpo. ¿Qué le han hecho? ¿What? Está deformado. ¿What? ¿What? Me voy. Me da miedo ese hombre. Está deformado por completo, tío. Madre mía. ¿Qué miedo? Me voy, me voy. En fin. Nada. Vamos a ver si podemos... Bueno, primero cambiar el... ¿What? Hostia, el sonido. Qué guapo, ¿no? Del PHS. Es un móvil. ¿Qué? Hostia, qué detalle. Me has currado, ¿no? Me encanta, tío. Vale, vamos a probar lo de las... Lo de las skins, chicos. El de Yuffie y el de... Y el de Red. ¿Es del 15? Ah, mira, el otro. No sabía. A ver. ¿Qué coño estoy viendo en pantalla? Yuffie, este... Hostias. Y esto... Ah, mira, estos son... Vale. Los motoristas del remake. ¿Esto salía del original, gente? ¿O no? No me acuerdo de nada ahora mismo. Está guapísimo la... La skin de... De Yuffie, ¿eh? La de Red, bueno, sin más. En blanco, ¿no? Venga, ya, tío. Cloud, mata a este, por favor. Son los que sueltan la habilidad de la amiga. ¿Estos? No, estos no son. Estos son nuevos. A mí no me suenan. Ay, mierda. Mierda. Ah, toma por tu Cloud. Espera que me matan, ¿eh? Bueno, he dicho. Son nuevos, sí, sí. A ver, eh... ¿Y ahora qué? No puedo viajar en Socomo, claro. Voy a cambiar el equipo otra vez. Tifa. Vuelve. Aeris, vuelve. Por favor. Vale, pues ahora sí, ¿no? Tenemos que volver a... Al rancho. Coger un Socomo. Bueno, en verdad no hace falta entrar. Pero sí voy a entrar porque... Voy a coger la materia. Del Socomo. Otra vez a estos. Me caigan, si no es, tío. Venga, escapar. La madre del córder. ¿Queréis escapar? Por favor. Madre mía. Me lo haga costado. A ver, ¿por qué Cloud se está quitando 100 de vida, tío? 110. Debería quitar más, ¿no? Es por la fuerza. ¿Qué lleva? Sí. Porque tengo mucha materia mágica puesta. Y me resta fuerza, vale. Punto importante, ¿eh? Punto importante, ¿eh? Esto ya vimos, ¿no? Los atributos de las materias. Cobra una importancia brutal ahora, ¿eh? Tanto en lo físico como en lo mágico. Entonces... Bueno, me voy a dejarlo así por ahora. Aunque al Cloud sí que lo puedo cambiar. A ver, un momento. Tenía armas nuevas con tífalo. Sí. Mierda. Arde mi tribo aquí, vale. Arma nueva. Perfecto. Vale. A ver, puedo quitar dos materias. Pues mira, voy a quitar... Esta y esta. Perfecto. Y ya está igual. Está en maestro, en verdad. Para mí creo yo esta. Sí, ya está en maestro. La puedo vender incluso. Me dan... No sé si me dan pasta por ella o no. Así estaría, ¿no? Mira. Esta tampoco la quiero. Recuperar, sí. Tengo dos. What? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado ahí, loco? Vale. Recuperar entonces, sí. Porque con tífano está puesta. Voy a quitar. Mira, voy a quitar. Ya está. Mira, aquí me pongo tiempo. Porque podemos aplicar prisa y lento a todos. Tanto aliados como enemigos. Y aquí voy a meter... Recuperar, yo creo. Sí, y aquí viene esta que me queda. Por ejemplo... Habilidad enemiga, vale. Aeris. Píllate. A ver. Estoy pensando qué hacer, un momento. Pero tengo otra materia a todos. Para ir suelta. Tengo tres. Vale, pues lo que voy a hacer es quitar. Esta y esta. Y aquí voy a meter... No. Barrera con todos. Perfecto. Aquí robar. Y ya está. Mejor así, ¿no? Mejor así, ¿no? Vale, aquí me puedo meter... Veneno. Sí, la voy a subir nivel. Y tierra. Vale. Perfecto. Perfecto. A ver, aquí vamos a meter... Vale, le puedo meter más fuerza. Sí, espérate. Claro. A ver, ¿cuáles son las que me dan más fuerza? Mira, esta por ejemplo. Golpe. Aunque baja vida mágica y defensa mágica, pero me da igual. Esta aquí. Esto baja fuerza. Nada. Esto sube fuerza. Perfecto. Sube fuerza. Contragolpe más fuerza. Mira, aleja enemigos. Bueno, esta no. Pero esta sí. Contracho covo. Y absorción teme, ¿vale? Perfecto. Y aquí no sé cuál más poner yo. Aleja enemigos. No. A ver, ¿tengo recuperar? No. Vale. Ahora sí. Aunque baje... Cuatro puntos de fuerza. Ah, tenemos más. Sesenta y uno. Ahora sí, tío. Claro, ese es el fallo. Tiene mucha magia, sí. Vale, pues curamos un poquito. Ah, y Tifa me tiene que recuperar. ¿En serio? No puede ser eso. No, no, no. Fallo garrafal, ¿eh? Tifa sin recuperar. No, los tres tienen que tener que recuperar. Vale, me quito veneno. Va a tomar por culo. A ver. Iris tiene. Cloud también. Y vale, Tifa también. Ahora sí. No pongas dos de libra. Ya, sí. Lo he puesto simplemente para que me dé fuerza. Porque en verdad es que no hace ni falta. Porque recordad que ahora podemos ver en cualquier momento la vida de los enemigos. Aunque no le eches libra. El mod que hay puesto es para esto. Para que puedas ver cuánto... Cuánto tiene de vida. Vale, atacó por la espalda. No me lo puedo creer. Joder. Escapar, por favor. No me robes. Me ha quitado la nuez. No. Ah, por el que voy. Lo siento mucho. Lo siento mucho. No. ¿Era ese el que me ha quitado la nuez o era el otro? No sé cuál era. Tío, no sé si era ese o el otro. What? Pues igual la ha perdido, eh. A ver. La ha perdido. Ah, no. Vale, aquí está. Ok. No la he perdido, no. Está ahí. Vale. Pues nada. Ah, por el chocobón. A ver. Otra vez me ataque por detrás. ¿Pero qué me estás contando, tío? Vale. Un chocobón. Perfecto. Vale, cifa. Verdura al chocobito. Vamos, comete la chocobana. Cloud. Te matas, ¿no? Vale. Perfecto. Aeris. Enter. Robárselo. Gracias por hacerme caso. No tengo magias con Aeris. Me tendría que ponerse alguna magia, eh. Vamos, que al final me escapa. Mátalo. Vale. A ver, ¿qué es esto? Ah, era este. El que da... No. Era este el que daba... Vale, lo estoy viendo y casualmente sí, es verdad. Aquí le han cambiado el modelo completamente. Entonces era este el que hacía magia de Amatra, ¿no? Era ese, ¿no? A ver, estoy... Ya lo he hecho mal, tío. Pensaba que podía entrar aquí con el chocobo. No puedo. Joder, en qué momento lo... Lo he capturado, tío. En fin. Esto hay que verlo, gente. El baile este hay que verlo. Y sacar la... La materia. Le chocó. Es impresionante cómo se ve. Y cago en mi vida. ¡Ole! ¡Ole, ole! Ahí está. Chocomog. Perfecto. Ahora. Ya nos podemos ir. Y coge el otro, ahora sí. A ver. Invoca viento y palo. Me paraliza. Vale. Hostias. Parecen bicornios, tío. Vale. Pues aquí lo mismo de antes, ¿no? Una verdurica al chocobo. Ah, es otro enemigo. Barrador personalizado. Vale, vale, vale. Pues no sé si buscarlo y coger la... Y coger la magia. La habilidad de enemigo. Muerto. Vale. A ver. No tengo granadas. Debería tener, ¿no? No he comprado granadas. No, no tengo. Bueno, ya moré enseguida. Vale. Se despertó. Mátalo. No, no, no. No, no te puto, creo. No. Joder. No lo he podido matar a tiempo, tío. Otra vez a buscarlo. El fallo ha sido no meterme magia con Aeris, sino... El chocobo se le ha capturado ya. Qué fallo, tío. Qué fallo, gente. A ver. A ver. ¿Qué me puedo quitar? La invocación, de momento. Y meto... Voy a meter rayo. ¿Cuánta magia tiene Aeris? A ver. 53, sí. Tiene bastante. Sí. Ha sido el fallo ese, eh. Si no, bueno. El chocobo estaría más que capturado ya. Pero bueno, salen fáciles. Aquí hay otro. Así que, a por él. A ver, Claude. Verdurita. Buenas, puro viciado. ¿Qué tal? Me encanta tu Nick, tío. Puro viciado. Sí, señor. A ver. Vale. Encima le paraliza. Perfecto. Diffa. Mátalo. Está atrás. Le quito menos vida ahora. Vale. Venga. Vamos, Claude. No me escapes. Y si te ocurra, hacerme lo mismo, eh. No me trolees. Vale, bien. Bien, bien. Capturado. A ver, a cruzar el pantano. La cuestión es, ¿se podrá cruzar rápido? Sin que me pille. O no. ¿Puedo guardar? No, no puedo guardar. Guau. Aquí me la juego, en verdad, eh, chicos. Me la juego, tío. Gracias por el follow. Puro viciado. Ahora. No, 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 no. Ni se te ocurra. No, ni se... Vale. Perfecto. Me ha sido hecho como negro, sí. Me ha sido hecho como metalizado. Vaya. ¿Safirios hizo esto? Vaya. Impresionante, ¿no? ¿Nuestro enemigo es capaz de hacer esto? Nice. Nah. Es un montaje esto. Increíble. Nah, eso es un montaje, claramente. Eh, ¿y esto? Eh, ¿perdona? ¿Qué? Indigo 15. What? ¿Son parientes de red, estos? No es un eri viciado. Rodea a Caricia y templa todo mi cuerpo. ¿Qué coño está pasando, tío? Buenas, Witten. ¿Qué tal? ¿Estáis flipando igual que yo, chicos? ¿Son iguales que red? ¿Qué cojones? Es totalmente distinto a las corrientes del aire del laboratorio. Además, se llaman igual casualmente que los trajes de red. La skin. Cobalt 14. Y Indigo 15. Hostias. El NPC está diciendo, por favor, sácame de aquí. Tiene la cabeza separada del cuerpo, miren. Tiene la cabeza super bugueada y separada del cuerpo, tío. ¿Qué cojones? ¿Pero quiénes son estos dos? Deberías probar a comer esto. Está delicioso. Se lo está comiendo. Estoy flipandísimo, tío. ¿Qué cojones es esto? Guau. Deberías dejar de comer. Tenemos una misión por delante. Debemos acabar con los miembros que quedan de avalancha. Si me retrasas, te dejaré atrás. ¿Cómo? Va, podemos hacerlo cuando queramos. Es del mod, sí, sí, sí. No tengo ninguna prisa en terminar y volver a la jaula. Pero, a ver, espérate que me centro yo. Es que no sé qué está pasando. Estos son claramente especies igual que red, ¿no? En versión malos. Los dos. ¿Me has olvidado? Red 13 huye con ellos. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? Míralo. Están buscando a red. Buah, tenemos faena, gente. Tenemos faena con estos. Estos, estos, uno de dos. O luchamos independientemente con ellos. Con red. O llegará un momento que nos asaltarán los dos. Y pelea. A putiasos. Con los dos, ¿eh? Claro que no. Pero, ¿por qué no? No tomárselo con calma. No pienso tomármelo con calma mientras él aún respire. Mientras él exista, no seremos más que sus sombras. No pienso vivir así. Vale, vale. Me parece que me vas a fastidiar las vacaciones. Bah, estoy flipandísimo. Estoy tanto flipando como muy dentro de esta mierda, ¿eh? Estoy dentrísimo, tío. Venga, salgamos en su búsqueda. Las encontraremos allá donde vayan. Son más que nosotros. No nos arriesgaremos y los sorprenderemos en los bosques. Atacaremos con fuerza, rapidez e inteligencia. Nada de locos, tío. Que comience la caza. ¿Qué está pasando, tío? Se ve un poco la mierda, pero bueno. Eso es Midgard versión Super Mario. No me lo esperaba esto para nada, ¿eh? Para nada, tío. En fin. Entremos. A ver, ¿y ahora qué? Vale. Bueno, enemigos que ya estaban antes. Me queda otra sorpresa más. Vale, no me la digáis, obviamente. Uh, 700 le he quitado. Hostias. Pero esto es una fumada muy gorda, ¿no? O sea, ¿qué más puede venir aquí? Nah, estoy flipando. A ver, entrémonos un momento. Me quiero mirar a ver si tengo habilidad enemiga. Creo que no, ¿verdad? Ah, sí, con Tifa. Vale, porque aquí se puede sacar uno más. Bueno, la primera en este caso. No, a Eris. A Eris cura a todos. Ahí está, vale. A ver. Lanza llamas, ¿correcto? Sí, esa es la que busco. Éter y tenda aerona, vale. Vale, mira, casualmente es este, ¿verdad? El que da lanzallamas, el volador este. Dragón arcaico. Sí, este era. A ver, tiro. A ver qué llevan para robar. Éter, este solamente, vale. Vamos a matar a todos. Castañetas. Sí, pero beta es imposible sacarla. Ya lo hemos intentado. Y obviamente la dificultad lo impide. Nos quita la burrada de vida. Venga, lanza llamas. A Tifa, por favor. ¿A Tifa? No, a Klox no. ¿Qué le ha pasado a Klox que parece al Ranger blanco? Nada, y se la hemos cambiado a la skin sin más. Igual se la cambio otra vez y le pongo la del... La de dragón de ojos rojos. Esa estaba guapa, la verdad. A ver, estoy con Klox. Ah, por este. La druga. No, pero no me hagas contragolpes, que si no me lo matas. No quiero. ¿Le voy a tener que curar? ¿Al bicho para que no muera? ¿Cuánto le queda? Pues diría que sí, ¿eh? Le voy a curarle, creo. El de Legend of the Dragon, correcto. A Tifa. A Eris. Venga ya, tío. No te creo. ¿Será, cabrón? Vamos. Vale, guarda el límite. A ver. Tifa. Nada. A Klox. Verás que al final lo mata. A Klox ahora, tío, pero... Apunta a Tifa. Cojones. Vale. Ah, no. Otra vez a Klox. Me cago en. No, no te creo, tío. No te creo. Me está troleando, ¿eh? Seguro que si le pongo la habilidad a Klox... Hace lanzallamas a... Mira, ahora. Vale. Ahora, menos mal. A tomar por culo. Venga, por él. Joder. Qué perefoso es el bicho este, coño. Vale, bien. Entonces, eh... A ver, déjame ver. Magia. Tifa. Pero, ¿por qué no me... ¿Por qué no me deja ver la habilidad aquí? ¿What? ¿Dónde se supone que está? ¿En qué sección está? ¿No sale? Ah, pues qué guay, ¿no? Se puede mirar dentro del combate. En vez de fuera. Antes se podía fuera, ¿verdad? Ahora por lo que se ve, ¿no? Qué raro, ¿no? Materia. Largo alcance. Vale, me sirve. Esta sí que me interesa. Especialmente a Klox. Sí. El ataque no se reduce en línea de retaguardia. Perfecto. Mira, encima da fuerza, así que... Vale. Vamos a dejar de atrás. Perfecto. Perfecto. Pues sigamos. A ver, lanza llamas. ¿Cómo va? Me deja usarlo ahora. Ataca por detrás. Joder, así ya podréis. Vale, me deja usarlo. Causa daño de fuego. Vale. 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 Imagino yo que el daño de esto será... Dependiendo de la magia, ¿no? Chicos. La habilidad enemiga, ¿no? Porque de igual se lo pongo a Eris. La habilidad enemiga que tiene más magia. Será buena idea, ¿no? Vamos a matar a una. Eh... A ver, ¿por qué está Tifa atrás? Tifa tiene que estar adelante, no atrás. Ahí está. Es mágico. Sí, yo también he pensado lo mismo. Sí. Ahora se lo cambiaré. A ver. ¿Cuánto dura la Paralysis, loco? Eris, ¿qué has hecho con tu límite? Está roto, ¿no? El límite de Eris. F***. Venga, más experiencias, más PH, más todo. Y otra pociones. Me gusta. Vamos a cambiarlo. Tifa. Esto. Y aquí que quito. Espérate. Me quito Rayo en su lugar, ¿no? Sí, voy a meter aquí. A ver, le hace de miedo. Mira, aquí voy a meter a Tifa, por ejemplo, la invocación. Perfecto. Vale. A ver qué viene ahora. Chocaba gordo. Vamos, todo es tuyo. Aplástalos. No está mal. Eris, lanza llamas. A este. Pues quita lo mismo, ¿eh? No quita más. Más que Tifa, ¿eh? Qué raro, ¿no? Entonces no depende de la magia. Depende de la habilidad, sin más, ¿no? O del nivel del personaje. No es magia. Es que no lo sé. A ver, yo diría que ese es mágico. Pero el daño base depende, a lo mejor, de otra... De otro parámetro. Vale, ahora es esta. Ahora sí. Ah, no, vale. Sí, puedo usar esto. Sí. Ah, este que está atrás. Perfecto. Está calculado. Ahora por este. Ya. Me cago en... Cómo me fallas. Puto cloud de mierda. Me has jodido, tío. No falles. Vale. Y ahora ahí. ¿Esto qué es? Fuente 20. A ver. Quietos. Mira el de arriba. Me parece que está ahí... Me parece un espectro. Me está ahí... Levitando fuera de la roca. ¿Turcos? ¿Justo ahora? ¿Me recuerdas? Eres de los turcos, ¿no? Así es. ¿Sabes cuál es nuestro trabajo? Infiltración, secuestro, asesinato... Sois los mercenarios al sueldo de Shinra. Sí. Podría decirse que así es. Pero además... Señor. Está bien rude. Ya sé que no te gustan los excursos. Así que no te esfuerces. Entonces, explícaselo tú, Elena. Está de pie en el aire. Sí, sí. Parece que... Un turbio ahí, ¿eh? Yo soy la miembro más reciente de los turcos. Elena. Debido a lo que le hiciste a Reno... Andamos escasos de personal. ¿Nos parece Tifa, Elena? Que se parece mucho a ella. No obstante, gracias a esos... Me ascendieron a los turcos. De cualquier modo, vuestro trabajo consiste en averiguar dónde se dirige ese filote. E intentar deteneros a cada paso del camino. Un momento. Es justo al revés. Sois vosotros quienes os interponéis en nuestro camino. Vale, un combate aquí, ¿no? Mira, aparece ahora el otro. Es clavada a Tifa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A la gris. Yo pensé lo mismo, tío. Yo dije... ¿Tifa rubio? ¿Rubia? Perdón. ¿Se ha teñido? ¿Que me he perdido? Y resulta que no, que es Elena, tío. Y viendo aquí a Elena, igual. O sea... O sea... Es que tiene su cara, tío. Serán primas, lejanas. No recuerdo haberos dado la orden de enfrentaros a ellos aún. Lo siento, Zeng. Pensé que os había dado otras órdenes. Ahora márchate. Y no olvides rellenarte un informe. Oh, de acuerdo. Muy bien. Rudy y yo persiguiremos a Sephiroth. Que se dirige al puerto de Junon. Elena, no pareces entenderlo. Oh, lo siento. Marchaos. No dejéis que se escape Sephiroth. Sí, señor. ¿Pero qué hace el encho? Es que no puedo con Elena, tío. ¿Qué posición lleva ahora? Con las manos hacia... Las manos abiertas hacia atrás. Bueno, los codos. Hacia atrás. Parece que se va a doblar, tío. ¿Qué cojones? En fin. Tengo un mensaje de Reno. Quiere devolvernos lo que le hiciste sin el pirar. La próxima vez os hará pagar. Bueno, entonces... Hace tiempo que no nos vemos. Parece que has logrado escapar de Sinra por el momento. ¿Habrá que se esperanza de aparecer? Bueno, no creo que nos veamos por una temporada. Así pues, cuídate. Es extraño oír eso de ti. Por tu bien. Mantente alejada de Sinra. Vale, ¿y dónde está el nuevo que decís? Lo estoy esperando todavía, eh. Elixir. Cuando salga de la cueva. Vale. Mira, he paralizado a dos. Magnífico. Estupendo. 512. Ahora le he quitado más. Ostras. Vaya, no lo mata. Le deja con dos puntos. Vaya por Dios. Tifa. Joder, no puedo rematarle. Vale. Tenemos unos nivel 19, 20, 21. Creo que ya incluso podemos hacer el siguiente desafío, eh, chicos. El Mowry. Requería el nivel 22, si no voy mal. Otra poción. Vale. Me voy a curar otra vez. Que no me fío. Entonces, mi pregunta. Ahora sí sale. Abilidad enemiga aquí. ¿What? Porque antes no salía y ahora sí. Se ha bugueado. Ahora sí. Claro. Ya. Iba a decir. Entonces, ese. Esa sección. ¿Qué es? Si no sale la habilidad enemiga. Pero ahora sí sale. Igual se ha bugueado antes o algo. No, si la tenía. Sí, sí, sí. Además ha sido justo cuando... Cuando se ha dado la habilidad. La de lanzallamas. Ahí no salía en el menú. Esa sección. Y ahora sí. Ahora sí que no se... Vale. Tienen que ser débiles al fuego estos, eh. De vez que me mete. Lanzallamas. Hostias. Otra vez le deja con... Pero, tío. No será más fácil que los mates. Desgraciado. ¿Qué por saco me da eso, tío? Que los deje con poca vida, eh. Escasos puntos de vida. Venga ya. A ver. Venga. Más pH, más experiencia. Otro nivel, el 21. Perfecto. A ver. ¿Cómo van las materias? El pH. Siguiente nivel, 1.400. Eh... 1.300. Bueno, esta es infumable. Sacarla del siguiente nivel. Y estas. Y 1.200. Igual sí que saco fuera de cámaras, chicos. Porque voy a cortar ya, ¿vale? Vamos a ver lo que pasa aquí al salir. Si pasa algo. Y... Y farmeo fuera de cámaras, eh. Mira, sí. Esto es nuevo. Vosotros. No tendríais que estar aquí. Y está lloviendo. ¿Cómo? Espera, ¿qué? Gloves, aléjate. Es peligroso estar ahora cerca de ella. ¿Qué cojones? Más lore de Lisa. Esta vez, vamos. Ha muerto por ella, ¿no? ¿Qué le ocurre? Ella... Ya está ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ay, 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 ay. ¿Qué es esto, tío? Qué fumada. ¿Qué porro? ¿Qué es esto? Va a atacarnos. Es muy peligroso. ¿Ha invocado a un... A un ferreo? ¿Volador? ¿Qué? Sí. Si me pinchan no sangro, tío. ¿Y ahora qué? ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, modelo nuevo, bicho nuevo. Caos ferreo. Madre mía, tío. Señores mods, os queremos mucho. Pero os habéis ido de la olla fuertemente. Las drogas, tío. En fin. Pero me flipa esta mierda. Muy fan de esto. Eh, a ver. ¿Qué tiene este para robar? Coño. Ahora, nada. A ver, estoy más o menos curado. Vamos a meter. A ver, ¿me voy a tener que cagar en todo o no? Hostias, pues sí. Pues sí, voy a tener que cagar en todo. Barrera, necesito. Bueno, barrera o prisa. Espera, vamos a invocar primero. Invocar, perdón. Dar vida. A Eris. Y ahora... Bueno. En fin. Este hombre quiere ver el mundo al de él, ¿eh? No me voy a dejar, tío. A ver, atacame a otro. Por favor, no a Eris. Gracias, Candullón. Adelantadas. ¿Pero estás de broma o qué? Fijación, ¿no? Venga, mátamela ahora, cabrón. Nada, se viene combate, chico. Buah, se viene combatazo, ¿eh? Mira lo que mete. Joder. Nada, voy a tener que meter... A ver, la siguiente es Tifa. Vale. Vale. Pero no me falles, tío. Puto manco de mierda. Joder. A ver, ¿qué me puedo tirar de aquí? Radigola. Sí, esto lo voy a quitar a vida, seguro. Estupendo. No puedo tirar barrera porque me faltan dos PM. Joder, tío. Sí, pues igual. Menos altura. Y ahora le meto más PM. Vaya... Vaya combate más... Más fumabote, ¿no? Gente. Vale, me ha quitado poca vida. Perfecto. Vale. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no he curado? ¿He usado un Ether? ¿Qué coño he usado? Bueno, es Space. ¿Qué tal? Vale, ahora sí. Es que antes creo que no he llegado a usar el... Joder. El Ether. Bueno, a ver. Se puede confiar, yo creo. Se puede confiar, ¿eh? En ganarle. Si consigo barrera... Ahora sí. Perfecto. Ya está. Vale, mire. Puedo curar. Encima. Vale. Ya está. Controlado. Bueno, en fin. A ver. Me metes muy poco, ¿eh? Ahora sí. Te tengo. Bien, Manu. Si no se le va la olla ahora... Vale, voy a tirar mi un E. ¿Este enemigo quién es? Pues... Producto de una droga muy dura. No sé. Es nuevo. Es un modelo nuevo. Obviamente así no estaba en el original. A ver. Sí. A ver... Siguimos con Cloud metiéndole. Vale, Aeris. Lánzale esto. Lanza ya más. Que dale bastante Perdón La acabo de curar Me podéis pegar un tiro, por favor ¿Qué acabo de hacer? ¿La acabo de curar entero? Hijo de puta Maldito hijo de puta Tío, de verdad, ¿cómo me hace esto? En serio El juego sabía que aquí tienes que usar O que aquí vas a usar lanzallamas Para curarle entero ¿Qué cojones, tío? Me cago en mi estampa En fin, a ver Vale, se me ha ido la barrera ya Pues la pongo otra vez A Iris No Dime que curar a Tifa No, a Iris Vale, mucho mal Joder, quería curar a Iris Tío, me da Tifa Buenas Nico ¿Qué tal? Venga, si esto está hecho, tío Si en verdad no es tan complicado La magia prisa está cheta, eh Estoy fijando que La barra del BTC este Sube súper rápido, tío Vale 2200 A ver, barrera Ahora, ¿a quién? A Close Menos mal que está en pausa Sí, menos mal Si no, a lo mejor este era muerto ya Mira, voy a meter prisa a Iris Que no tiene Barrera al jefe ¿Cómo? ¿He usado barrera en el boss? No, no No, no, no No, sí Hostia No me he fijado, eh Chicos ¿Le he usado barrera al jefe? ¿Qué tal imbécil soy? No, es verdad A ver No, no, no No me trolleáis No, no, no Lo he puesto bien, lo he puesto bien Ahora Tifa Es que parece que se le mete al boss Es verdad La barrera Pero no Eh, venga 1900 A ver Nada, está hecho Es verdad Ha empezado fuerte Pero, nada Ya se ha bajado Se le han bajado los humos Una violencia llama es una mierda Otra vez Usar lo mismo ¿Por qué? ¿Me está quitando la barrera, tío? ¿De un guantazo? ¿O cómo va el temario? No entiendo qué está pasando, tío Pero bueno A Iris Insiste Barrera Me la está quitando la barrera Sí, sí, eh Es imposible que dure tan poco, tío ¿Cuánto le queda? A 1100 Venga, está hecho Muérete Ya Muérete Que va siendo Una de palmar, cabrón Vamos Barrera Atifa Otra vez A ver Vale, sí Sí Los golpes Tiene algo que te quita Que te quita la barrera Vale, está muerto ya Está muerto No, no dura poco Simplemente La quita un golpe Sí, se ha visto Se ha visto Vale, ya está Uno con Tifa Y ahora con Bueno, Aries no lo mata Pero Klaus sí, ¿no? Perfecto Bueno Fumada gorda, ¿eh? Igualmente Este momento Muy gorda Muy heavy ¿Y ahora qué? ¿Por qué no muere? Espera Que esto no ha acabado ¿What? No sirve de nada No podemos acabar con esa cosa ¿Y qué más podemos hacer entonces? Me parece que nos vaya a dejar huir Ey, atácala con la espada ¿No le hará desaparecer eso? ¿Te has vuelto loca? Hazlo No le pasará nada Ah, cuidado Pero Me estás pidiendo que la mate A ver Klaus Cabeza, tío Claro, coño Ey, mercenario ¿Te importaría Quitarme esto de encima? Y hago yo No me lo puedo creer Su herida Se ha cerrado Pues si no te lo crees Haz como que No has visto nada ¿Qué? ¿Qué? Tranquila Tómatelo con calma Buf Ha vuelto a ocurrir Sí Pero no te preocupes Estamos todos bien ¿Es inmortal entonces? ¿Está? Cuando se vuelve loca Es inmortal Si está todo bien ¿Podrías decirme Que acaba de pasar ahí fuera? Por favor Necesito saberlo Es complicado Estoy seguro de ello Después de lo que hemos visto Pero estaría bien Aclarar algo Lo que ha ocurrido Hombre Algo Todo Todo yo creo Esto es una paranoia Tío Bueno Si insistes A ver ¿Por dónde empiezo? Soy inmortal Vale Directamente Soy inmortal Vale Ok Esa criatura que has visto Vive dentro de mí O está vinculada De algún modo a mí No lo sé ¿No lo sabes? Ella no recuerda Parte de su pasado Ni cómo le ha podido ocurrir esto Ahora que lo pienso Es algo bastante común ¿No crees, Claude? Llevo muchos años Viajando por el mundo Intentando entender esto Lo poco que sé Es que esta criatura Suele desatarse Cuando algo me altera Ah, vale Entiendo No, en el juego original No sale A mí sí que no me suena En absoluto a esta tía En esos momentos Puedo notar Como intenta liberarse A veces lo logra Y otras consigo resistirlo O sea Es como que tiene Un demonio adentro ¿No? Que lo hace inmortal Es como cuando sientes náuseas Sabes que vas a vomitar Intentas aguantar Pero tu propio cuerpo Te dice que es inútil Igual, exactamente Curiosa comparación Ahora entiendo Por eso mantuviste Las distancias Cuando Sionra se llevó a Eris Querías alejarte Porque sabías Que esa cosa iba a salir ¿Lo sientes ahora? No, aunque... ¿Mmm? Nada Por poco pongo Una excusa barata No importa ¿Es posible hacer algo? Por más que atacábamos Ese monstruo se recuperaba Igual que tú Vale, eso tenemos que descubrirlo Entonces Vaya giro Que pega el juego Con esta mierda Con el mod este O sea Es que ahora Afirmo 100% Que esto no tiene nada que ver Con el Con el new 3 El mod este Que jugamos hace tiempo Este le pisa los talones Gente Esto tiene que tener Contenido A full Nuevo Que barbaridad Que barbaridad Tío Bueno Algo es algo Al menos La verdad es que Es una historia Bastante extraña Iré con el resto Están esperando también Para saber que ha pasado Solo una última pregunta ¿Cuál? Después de haberte atacado Con mi espada Supongo que no irás A atravesarme Con ella también ¿No? Por el momento Puedes estar tranquilo Después de todo Has evitado Que algo malo Le pasara a Eris Por esta vez Te libras Mercenario A ver ¿Qué me estás contando? Elisa A Eris va a morir Igualmente La espada Le va a atravesar De quién sabemos Es para sacarse el sombrero Sí, sí Para decirle Sois unos putos amos Muy fan de vosotros Eli ¿Se me ha ocurrido qué? No, Eris Si estás pensando En que vaya con vosotros La respuesta es no Pero ¿Os imagináis? Es que por una Es una fumada mía ¿Vale? Por un momento En cierta parte de historia O a lo mejor es opcional No lo sé ¿Se puede sacar a Elisa? En plan para Combatir con ella En grupo y tal Hostia Sería tremenda Tremenda epicidad eso Que sea opcional Además Mi cara recuerda Que ya no eres Una niña indefensa Ya Bueno Sobre eso Lo siento Pero no sabía Que otra cosa podía hacer Para que me hicieras caso No estoy enfadada Estoy contenta Nunca pidas perdón Si las cosas salen bien Bueno Toca seguir mi camino Despídeme de los demás Por mí No me gustan las despedidas Sí Claro Lo haré Vamos Un poco de alegría Y que fuera a morirme Volveremos a vernos No, no Yo no dudo Luego ya Visto lo visto Ya me espero cualquier cosa Tío Una fumada mía Pero esa fumada puede ser Puede ser real Perdóname Será mejor No volvernos a ver Le prometí a alguien Mantenerte a salvo What? Le prometí a alguien Mantenerte a salvo No será esto No tendrá relación Esta tía con Sephiroth ¿Verdad? Es la segunda vez Que te pongo en peligro Hostias Hostia gente No suena tan brusco Pensar que esta tía Tiene relación con Sephiroth Y de ser así A lo mejor intenta Cuando pase el momento Este de hardcore Porque todos sabemos Puede ser que esta tía Intente salvar a Airis De Sephiroth En plan Si ya ha puesto dos veces En peligro la vida de Airis Y las dos veces La ha salvado Bueno Al menos ahora No sería tan descabellado Pensar eso ¿Eh? ¿No te ha salido más? No sé tío Es que Esto me ha dejado Un poco descolocado La verdad Esta teoría puede ser cierta Pero igual Puede ser Nada Tremenda fumada ¿No? No sé En fin chicos Lo que sí sé es que Está siendo espectacular Y nada Lo seguiremos Mañana seguramente ¿Vale? Mañana el sábado Si no pues el domingo Bueno el domingo no Porque estaré con Andy Seguramente Lo seguiremos con el final 8 Así que la semana que viene ¿Vale? Si no hago directo mañana Pues la semana que viene Lo que sí voy a hacer Es Entre estos días ¿Vale? Farmear Farmear a saco Aquí dentro Voy a subir nivel No mucho Porque no me quiero cargar La experiencia del mod En la dificultad Pero Algún nivel que otro Alguna materia A lo mejor también se subo a nivel Consigo a lo mejor sacar cura 2 Porque quedan poquitos Puntos 1300 Y no sé En fin Cositas que haré Vale De farmeo Así que nada Gracias a todos Por supuesto Por haber estado hoy aquí Estas 3 horas Me alegra mucho De verdad Que os esté gustando todo esto Y compartir La experiencia Porque ya sabes que Tanto para vosotros Como para mí Es nuevo esto Y es una locura Disfrutarlo Con vosotros Así que nada Una última cosa Que esto ya lo sabéis Pero bueno Para los nuevos y tal Si os estáis perdiendo capítulos Y queréis verlos Los tenéis en Youtube ¿Vale? Resubidos Así que nada Supongo que Entre esta noche y mañana Pues estará el siguiente En el canal Tenéis el canal De Youtube En la descripción De aquí de Twitch Y nada Si lo queréis ver Pues os invito a que Echéis un vistazo ¿Vale? Porque esto merece La pena Lo siguiente Gente Pero bueno Quién sabe Lo que nos espera De momento Súper hypeado A muerte estoy Así que nada Hermosos Lo he dicho Nos vemos Mañana O si no el domingo Fuerte abrazo Chicos Chau 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 Gracias por ver el video.